Bienvenida, yo soy Jaime Martínez, soy director de EGADE Business School del TEC de Monterrey, sede Ciudad de México. Y estoy muy emocionado, como creo que se nota, porque el día de hoy tenemos a varios muy destacados, destacadas, egresados, egresadas de EGADE que han hecho cosas increíbles antes, durante y después de su plan de estudios y experiencias académicas con nosotros. Y vamos a estar platicando con ellos sobre cómo fue la vivencia después de graduarse de profesional, sus dudas, inquietudes, aspiraciones, sueños. ¿Por qué acabaron eligiendo una escuela de negocios como lo es EGADE y su respectivo programa que ellos estudiaron? Y sobre todo, ¿qué han hecho después? Porque ellos son los protagonistas, los héroes de esta historia. Aquí en EGADE nada nos apasiona más que potenciar los proyectos de cada uno de nuestros alumnos. Y cada alumno es único y cada proyecto que cada uno de ellos trae o va desarrollando aquí también es único. Entonces, nada nos apasiona más que eso. Y quiero comenzar leyendo un poquito de la semblanza de los egresados que tenemos reunidos el día de hoy para platicar. Voy en orden alfabético. Tenemos en primer lugar a Andrés Alba, Andrés Alba Escamilla, que es egresado de nuestro MBA en Innovación y Emprendimiento. Él es politólogo y periodista. Antes de pasar por EGADE, trabajó como periodista de economía y negocios en distintos medios. Fue asesor de comunicaciones en la presidencia de Colombia también. Ahora se desempeña como Manager Diagonal MBA Associate en Aeroméxico, al tiempo que realiza actividades de consultoría y mentoría en comunicación e innovación. Andrés es un orgulloso representante de su país, Colombia, un entusiasta del storytelling y un creyente en el poder de la comunicación y la innovación para potenciar el activo más importante de las organizaciones y las personas, su reputación y su habilidad para crear valor. Andrés, bienvenido. Increíble tenerte aquí. Gracias. Vamos a pasar ahora con Fernando Iracheta Garcés, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y egresado de nuestro Master in Business Management en EGADE. Anterior al posgrado, Fernando laboraba como analista de negocios y estrategias y buscando un giro hacia un rol más enfocado en management, se enroló en nuestra Escuela de Negocios. Durante el programa tuvo su primer acercamiento con la ciencia de datos, procesos y arquitectura organizacional, temas a los que ahora se dedica profesionalmente. Actualmente, Fernando trabaja como gerente de procesos de ingeniería en Bitso, una de las empresas de fintech y exchange de criptomonedas más importantes de Latinoamérica. Bienvenido, Fernando. Qué gusto. Gracias. Vamos ahora con Mónica Camacho. Mónica Camacho, también otra distinguida integrante de este panel, es cofundadora de La Cosita Chula, una plataforma que busca detonar la industria artesanal, transmitiendo de manera innovadora nuestro gran legado cultural, empoderando artesanos e impulsando el gran talento e ingenio del mexicano, generando así un impacto social, cultural y económico muy positivos en el país. Mónica previamente trabajó durante más de cinco años en Microsoft, en donde impulsaba la transformación digital, aprovechando la innovación para el desarrollo de nuevos negocios y la tecnología como herramienta para empoderar a las personas. Mónica es graduada del Instituto Politécnico Nacional y tiene un MBA en innovación y emprendimiento por EGADE. Bienvenida, Mónica. Gracias. Tenemos ya, last but not least, tenemos a Sofía Ponce González. Sofía se graduó de Ingeniería en Industrias Alimentarias del TEC de Monterrey y realizó su maestría en Business Management en EGADE. Durante su carrera desarrolló varios productos para la industria de alimentos y fue cuando comenzó su interés por complementar su perfil con cursos de negocios. Al entrar a la maestría, continuó con un interés por seguir fortaleciendo su perfil en Management y Liderazgo y de ahí se desprende su práctica en Neoris, donde junto con su equipo, Sofía logró desarrollar una propuesta de transformación digital de acuerdo con las tendencias actuales para el área de retail. Después de seis meses de su graduación, está desarrollando un producto de chocolatería para su startup de snacks. Sofía es una profesionista proactiva, con visión a futuro y comprometida con la innovación y los procesos de transformación en las organizaciones. Bienvenidos sean los cuatro. Quisiera comenzar este diálogo y dar la oportunidad de que cada uno respondiera a esta primera pregunta, que es, antes de haber entrado a EGADE o de haber decidido hacer una maestría en negocios, ¿cómo se sentían al estarse graduando de la carrera, de la licenciatura, de la ingeniería? ¿Cuáles eran sus inquietudes, sus preocupaciones, sus sueños? ¿Y qué tanto de eso se cumplió o resultó muy diferente a lo que se imaginaban? Vamos comenzando contigo, Andrés, si nos pudieras compartir eso. Perfecto, Jaime, muchas gracias. Gracias por la invitación a ti y a todo el equipo de EGADE. Veo que hay 43 personas en total atendiendo. No sé si eso es más o menos nosotros, pero muy buena audiencia. Gracias a todos por estar aquí y por escucharnos. Mira, yo te resumiría que mi sensación o mi estado un poco cuando terminé mi carrera de ciencia política y de periodismo era, por un lado, incertidumbre, ¿sí? Porque te estás enfrentando completamente a un mundo, a un escenario que desconoces por completo, que es, pues, por un lado, el mercado, ¿no? Lo que eso viene, los retos que implica y las siguientes decisiones que vas a tomar, como, por ejemplo, hacer una maestría. Y, por otro lado, también me sentía como con mucha ambición y con muchas ganas de comerme el mundo, ¿no? No es que hoy no las tenga, yo creo que las sigo teniendo, claro que sí, pero en particular en ese momento, cuando tienes todo por ganar y nada por perder, ¿sí? Esa ambición se multiplica hasta que se acrecienta. Y esa sensación entre, esa mezcla, pues, entre ambición e incertidumbre, la verdad que es algo sin igual, que yo creo que todos vivimos por ahí, todos pasamos por eso, pero que la misma vida, el camino profesional nos va encaminando para desembocar, como es el caso nuestro, pues, en una maestría, en un MBA y en EGAE. De acuerdo. Y tu caso es muy interesante, Andrés, y con el que yo me identifico, porque yo también estudié ciencia política y fui periodista, como tú sabes, antes de entrar al mundo de los negocios, y representa muy bien el caso de alguien que hizo un giro, que venía de un área, pues, no tradicional para entrar al mundo de los MBAs, que, de hecho, sucede mucho, ¿no? Y eso conecta con la siguiente, el siguiente invitado, Fernando, que tú vienes del mundo del derecho y también acabaste estudiando la maestría de negocios. Si nos puedes platicar de esa experiencia de salida de la carrera. Así es, mi caso es muy particular. Claro, bueno, yo creía que era muy particular, me estoy dando cuenta que no tanto. Yo pasé de derecho corporativo, del tigre familiar, de algo, digamos, muy lejano a lo que regularmente encontraría es un perfil típico de un MBA, a pasar a procesos de ingeniería, ¿no? Algo completamente diferente. En su momento yo no me imaginaba exactamente en procesos de ingeniería, pero me quedaba muy claro que buscaba este giro de carrera, ¿no? Que llegó un punto en mi carrera profesional donde ya no encontraba un espacio de crecimiento profesional para mí en el derecho. No creo que sea una mala carrera, simplemente que me di cuenta que no era para mí. Entonces, en su momento me di cuenta que la mejor manera de dar este giro era con una formación profesional complementaria, en este caso, el máster. La experiencia de una maestría es muy diferente en la licenciatura. Eso, por lo menos a mí, en su momento no me quedaba tan claro. Una vez que la viví, me di cuenta que había tantas cosas que estaban en la periferia de mi conocimiento, cosas que ni siquiera sabía, que no sabía, ¿no? Y eso a mí fue algo que me cambió la manera de ver el mundo, ¿no? Y eme aquí. La verdad es que para mí ha sido un cambio difícil, sí, pero que me ha dejado una enorme satisfacción personal y profesional que me ha abierto caminos de crecimiento profesional que yo ni siquiera sabía que existían, ¿no? Entonces, si bien mi caso es muy particular, pero puedo decir con seguridad que ha sido un camino sumamente satisfactorio. Sí, y la constante que tú mencionas es abrirse nuevos horizontes, nuevos caminos que a veces uno ni se imagina antes de entrar a una institución que funciona como trampolino o plataforma para descubrir opciones nuevas. Y eso sigue conectando con nuestra siguiente invitada, que, Mónica, tú vienes de trabajar para una multinacional como Microsoft y terminas ahora haciendo un emprendimiento social ya muy relevante, bastante conocido ya. Si quisieras contarnos también de ese proceso tuyo en profesional y cómo lo viviste. Claro, bueno, cuando decía Andrés justamente de esta parte de la ambición, de cómo, pues, te quieres comer al mundo, ¿no? Y yo pensando en esa pregunta, sí, es como que next, next, y tienes como esas ganas de ir hacia adelante, aunque no sabes muy bien qué es lo que hay adelante. Tú dices, voy hacia allá y vas con todo y dices, pues, esto es como un lienzo en blanco donde ahorita tengo todos los colores, todos los pinceles y entonces puedo hacer maravillas. Y conforme fui desarrollándome profesionalmente, como que siempre me daba esa cosquilla de, ¿y qué más puedo hacer? ¿Y qué puedo cambiar? ¿Y cómo ver ese impacto de mi trabajo? Más allá de un scorecard, ¿no? O un estado de resultados. Entonces, sí fue como una evolución. Es algo, creo que también coincide con un perfil atípico, porque aparte dices, bueno, estás en el mundo de la tecnología, luego te vas a una maestría, estás en una empresa multinacional, súper reconocida, y te vas a hacer tu propio emprendimiento. Eso tiene que ver con un tema, incluso también personal, ¿no? No solo profesional. Y entonces, que seas también como muy auténtico y tengas muy claro el valor que quieras agregar a la sociedad. Gracias, Mónica. Y Sofía, a mí me da la percepción de que tú saliste de tu carrera de ingeniería en industrias alimentarias y la ejerciste de una forma muy straightforward, ¿no? Hasta que algo sucedió que, bueno, después decidiste pasarte a una escuela de negocios. Si nos pudieras contar también de tu experiencia al salir de la carrera. Hola, sí, claro. Bueno, la verdad, cuando me gradué, estaba súper feliz y emocionada de haber terminado mi carrera, pero también estaba abrumada de todas las decisiones, los caminos, las oportunidades que podía tomar. Entonces, es lo mismo que comentan mis compañeros. Son demasiadas opciones y quieres todas. Bueno, como dices, la verdad, desde mi carrera yo tenía claro que quería una maestría en negocios porque sí tenía como en mente que quería complementar esas dos áreas, solo que no sabía cuál iba a ser el momento adecuado. De que esa es otra como de mis preocupaciones en ese momento, de que recién graduada, entrar a la maestría o trabajar unos años. Entonces, para mí eso fue algo súper importante cuando apareció este programa. Y, bueno, también vienen otras preocupaciones y dudas, inquietudes, como cuál es el nivel de experiencia que necesito para entrar a una maestría, qué skills desarrolladas debo de tener. A mí me preocupaba en el área de finanzas. Entonces, eran como mis típicas preguntas de qué voy a necesitar para entrar a la maestría. Y, bueno, por último de mis preocupaciones era dónde voy a hacer mi maestría. Esa no me preocupaba tanto porque sabía que hay muchas escuelas muy buenas y iba a encontrar la adecuada para mí. Oye, Sofía, y déjame conectar con lo que estás diciendo ya de tu decisión de estudiar un posgrado en una escuela de negocios. Aquí quisiera abrir la pregunta a quien quiera ir tomando la palabra y hacer una discusión sobre cómo uno suele a veces postergar. Uno tiende a veces a postergar, ir al gimnasio y hacer muchas cosas. Y una de ellas es hacer un posgrado. Y hay quien lo tiene súper claro desde un principio y quien no sabe si esperarse un poco más, si este es su momento, particularmente con programas que son tiempo completo, que es la constante en los dos programas nacionales, porque aquí tenemos audiencia de todo el país. Y la oferta de GADE, por supuesto, es nacional. Gente que dice, pues si va a ser un programa a tiempo completo, híjole, necesito dejar de trabajar. Eso tiene un costo de oportunidad. Y eso a veces alimenta un poco de incertidumbre sobre hasta qué momento me espero. Entonces, me encantaría que alguno de ustedes nos fuera platicando y los demás intervinieran en cuál fue el detonador, el punto de cambio en que tú decidieras que ahora era el momento de estudiar una maestría. Entonces, adelante. En mi caso fue como mucho... Bueno, yo estando en Microsoft, el tema de la innovación es algo que se comía día a día, ¿no? Y es algo que a mí me apasionaba de manera muy... O me sigue apasionando de manera muy particular. Entonces, por ejemplo, todas las megatendencias y veías cómo empezaba a adoptarse nuevas tecnologías en muchas empresas, cómo todo el tema de las startups ya era algo worldwide. Entonces, dije, siento que este es el momento, siento que ya tengo experiencia, siento que también puedo llegar a la maestría y aportar... A final de cuentas, también la maestría es eso, es cuando compartes tu conocimiento, intercambias esas experiencias, no solo... Como decía Fernando, es muy diferente a la licenciatura que a lo mejor en la licenciatura es mucho más de, pues, escuchar al profesor y hacer investigación y no, aquí es algo muy vivencial. Entonces, dije, todo el tema de la innovación, todo el tema del emprendimiento es algo que está en su boom y creo que es el momento de, pues, justamente de hacer una especialización en ese aspecto. Y incluso, bueno, justo el programa es con esa concentración de innovación de emprendimiento, pero, digo, no fue obviamente la única opción que vi, sino que a final de cuentas es como en el radar voy a ver qué se está moviendo, qué hay, cuáles las ofertas educativas y para mí fue como el estar con ese radar de lo quiero hacer, igual que Sofía era algo que yo tenía planeado hacer, nada más que justo estaba como esperando el momento indicado. Oye, Mónica, y aquí más, permíteme hacer un paréntesis, ¿tú ya sabías que querías emprender desde antes de entrar a la maestría? Sí, sí, de hecho, bueno, desde que salí de la carrera como que sí era una cosquilla de, bueno, incluso cuando yo salí de la carrera yo ya estaba trabajando, y me gustaba trabajar, pero dije, pues en algún momento sí me gustaría hacer un emprendimiento, ¿no? No sabía de qué, no sabía cuándo, pero sí, al igual que el tema del posgrado, el tema del emprendimiento sí es algo que ya estaba desde el inicio conmigo. De acuerdo, que eso me imagino que se refleja en varios de los integrantes de la audiencia el día de hoy. ¿Alguien más que pudiera compartirnos sobre cuál fue el punto de cambio para esa decisión de hacer la maestría? En mi caso fue un poco darle esta vuelta a mi carrera. Yo llegué a un punto donde a mí me quedaba muy claro que quería explorar otro camino. Sin embargo, es complicado enfrentarte, de por sí, es complicado enfrentarte al mundo laboral. Hay una oferta brutal de egresados, de egresados con mediana experiencia, hay gente con mucha experiencia, y ahora peor, ¿no? Yo creo que el mercado laboral va a estar ultra saturado en los próximos meses si no es que años. Entonces, una persona que no tenía una formación profesional en cierto tema como podían ser negocios, que venía con antecedentes derechos, un poco de experiencia en negocios, era para mí difícil ingresar a, ni siquiera se me tomara en cuenta. si bien mucho conocimiento práctico ahí estaba, ¿no? Por experiencia laboral que tuve. Entonces, digamos, fue una decisión muy pragmática en cuanto a, si yo quiero acceder a este camino profesional, necesito, es una cierta validación. Es decir, esa validación la vi en un posgrado. Obviamente, buscaba acceder al conocimiento, buscaba acceder a toda la experiencia que engloba un posgrado, pero para mí el punto clave de decisión fuese, ¿no? El mercado laboral exige ciertas características que yo necesito adquirir, una de ellas siendo la validación de una educación profesional de una institución de alto renombre como SELEGAD. De acuerdo, Fernando, y es lo que aprendes, ¿no? Y cómo se complementa en tu caso la carrera que tú tenías que no era de negocios, donde, repito, es muy normal que vengas de otras áreas profesionales a una escuela de negocios, pero no solamente el conocimiento o lo que se ve en el aula, sino los proyectos, las conexiones, el apoyo de un buen centro de Career Services que te ayuda y te abre puertas, ¿no? O sea, realmente toda una plataforma de despegue y de lanzamiento para pivotear o reinventarte profesionalmente, ¿no? Y mencionabas la parte de diferenciación, ¿no? Que es importante siempre y lo es siempre, pero creo que ahora en el momento en el que estamos en el mercado laboral, que todos lo sabemos es más retador, pues también puede ser interesante ver la posibilidad de un programa de un año donde vas a aprender, vas a obtener muchos recursos, conexiones y opciones y recursos a tu favor para tal vez emerger al mercado laboral en un momento un poco más propicio y ya con todo el backup de una infraestructura de una escuela de negocios de clase mundial. Sofía o Andrés, si nos pueden platicar, y por cierto Andrés, me intriga tu caso, tal vez me estoy proyectando, porque también, ¿cómo uno se va de periodismo y trabajar en la presidencia de Colombia a querer ser un MBA? Pero bueno, aquí les paso el micrófono a los dos. Gracias, Jaime. Pues mira, respecto a tu pregunta te diría dos cosas. La primera, yo creo que no hay una fórmula o una receta para tomar esta decisión de estudiar un MBA full time, ¿no? Realmente cada persona se va labrando su camino y cada persona va a tener unos señales distintas en su camino para tomar la decisión. Y también te diría que uno nunca, no importa qué tanta experiencia laboral tenga, qué tan viejo se ponga, uno nunca va a estar 100% listo para tomar una decisión. Siempre la información va a estar limitada. Siempre vas a pensar, ok, los recursos de pronto que tengo hoy no son los suficientes. Siempre hay algo que te va a limitar. Sofía mencionaba ahorita algo de, solo dijo finanzas y ya le vi la cara. Para mí te imaginarás siendo tan humanista, ¿sí? Yo siempre me definía como un tipo de letras, ¿sí? Mi primera clase de finanzas en EGAE pues, y Mónica, mira, se está riendo Mónica que fue mi compañera, no me dejará mentir. Fue un poco traumática, pero resulta que un año después ya estaba y pues lo hago hoy, digamos, mis conversaciones en el día a día son con ingenieros de aviación, con gente de finanzas, ni más faltaba, de cualquier área y justamente haber pasado por este proceso que fue muy retador para mí, me permitió también hacerse challenge, digamos, en lo personal, en lo profesional para llegar al nivel en el que estoy hoy. Que te lo digo, pues para mí fue un cambio de vida, un cambio de vida brutal y de alguna forma ese trigger que me llevó a tomar la decisión pues tuvo también que ver con que coincidió con algunas fechas de mi trabajo. Justo en agosto terminaba el periodo presidencial en Colombia, ¿sí? Y como saben, igual que aquí en México cambio de gobierno, hay revolcón total y es un match perfecto para poder venir a México y comenzar el full-time MBA. Entonces, fueron una serie de condiciones que se conjugaron, que como te digo, yo creo que son distintas para cada persona. Lo único y resumo con esto, no hay que quedarse esperando como una señal divina, ¿no? Muchas veces hay que tomar la decisión con la información incompleta y eso es parte también de la mentalidad del espíritu del emprendedor, ¿no? Navegar sobre la incertidumbre siempre. De acuerdo. Y Sofía, en tu caso, ¿qué fue lo que detonó esta decisión? Bueno, como Mónica ya lo tenía en mente, entonces, la verdad, esta oportunidad llegó a mí antes de graduarme y fue como un match. Entonces, el programa en el EGADE cumplía, bueno, yo cumplía con el perfil que se estaba buscando y EGADE cumplía con lo que yo buscaba. Entonces, para mí fue muy claro que tenía que aprovechar la oportunidad y, bueno, era una maestría única, con diferente formato de clases. Entonces, me convenció que era algo para mí y también algo muy importante que influenció es, bueno, yo me gradué del TEC de Monterrey y esta oportunidad me llegó por parte de EGADE y de ahí relacioné y la verdad, yo confío mucho en el sistema y me encanta cómo está innovando el TEC. Entonces, eso también apoyó a mi decisión. De acuerdo. Tengo tantas preguntas que hacerles, pero quiero hacer una pausa en algo que quizás refleja el sentir de alguno de los miembros de la audiencia. Cada vez, afortunadamente, más jóvenes y profesionistas quieren emprender ya sea de tiempo completo o como complemento a un empleo de forma más tradicional. Y, por lo tanto, la pregunta es, oye, estudio la maestría sobre emprendimiento e innovación y después emprendo o mejor, emprendo y me lanzo y a ver qué pasa. Entonces, estoy seguro que aquí nuestras dos emprendedoras tienen algo que decir al respecto, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, adelante. Mónica o Sofía, ¿no? O sea, porque puede ser que, Mónica decías que tú ya querías emprender desde antes de la maestría, ¿no? Sí, yo creo que es lo mismo, bueno, creo que cada situación es particular, entonces, igual que tomar la decisión de la maestría, también aquí es como, puede que incluso, por ejemplo, tu misma familia tiene este background de empresario y a lo mejor como que ese camino a emprender es mucho más natural versus a lo mejor que no haya nada por el estilo y entonces digas, pues no, primero como que me quiero preparar, pero algo que yo sí puedo transmitir es que como dice Andrés, no hay ni la receta ni el momento indicado, pero sí hay que estar como muy pendientes de saber qué elementos puedo tomar porque, por ejemplo, también en su momento cuando se creó el INADEM, ¿no? O sea, había mucha atención para todo el tema del emprendimiento. En mi caso, yo les puedo decir que creo que es de gran aprendizaje el primero, incluso trabajar porque también aprendes mucho de la cultura organizacional en términos generales. Tú dices, esto nunca me gustaría para mi empresa, esto es algo que me gustaría replicar para mi empresa, esto es algo que yo, porque a final de cuentas yo considero que los productos es un reflejo de las personas que trabajan en la empresa. Entonces, vas aprendiendo cosas que no propiamente vas a aprender en una maestría, pero ahora, en mi caso, yo creo que es lo mejor, bueno, esa fue mi historia, porque tienes la experiencia de trabajar, de entender cómo funcionan las organizaciones, de tener el mindset del cliente, porque no importa en qué empresa estés, pues siempre va a ser, tienes que pensar en el cliente primero. Y luego, para mí, fue como la maestría, tener como ese, ese entrenamiento, digamos, haciendo la analogía con el gimnasio, digamos, que el trabajar, pues te hace la condición, ¿no? Ya puedes correr los 40 metros, pero ahora, ¿cómo haces el maratón de la mejor manera? ¿No? Ah, pues ya tienes alguien que te diga, mira, este es el calzado, mira esta velocidad, raciona tu velocidad, el tema de la hidratación, el tema de la nutrición, entonces realmente es algo que complementa y que te ayuda a tomar mucho mejores decisiones. Entonces, en concreto, para mí, sí sería así como trabaja, experimenta, aprende cosas que no vas a encontrar ni en el libro, ni en el internet, ni del profesor, luego prepárate para tener, incluso, por ejemplo, para mí ahorita que fue todo el tema de la contingencia y todo el mundo de la crisis, para mí de verdad que fue en automático decir, esta es una oportunidad y bueno, también Andrés no me dejará mentir que algo que veíamos es crisis es oportunidad, crisis es oportunidad, entonces fue algo incluso como automático, ya ni siquiera tuve que pensar de, ah, hay una crisis, no, es como cuando ya manejas el estándar automáticamente, sacas y metes el clutch como si nada, ya no se te complica, entonces bueno, esa es un poco de mi experiencia. Exacto, y estás tocando dos puntos muy valiosos, EGADE Business School, pues somos una escuela de administración de empresas, pero más que eso, somos una escuela para enseñarte a crear, liderar y transformar organizaciones con propósito, sea una startup de alimentos, una startup que pretende ayudar al tema cultural, patrimonial, artístico, mexicano, una transnacional, un equipo deportivo, una fundación, una empresa familiar, no sé si ya lo dije, cualquier tipo de organización con propósito, y volvemos a nuestros estudiantes, personas que hacen que las cosas sucedan, y qué valioso y qué necesario es esto ahora más que nunca, y justo lo que tú decías, Mónica, es ya un entrenamiento donde ya ves posibilidades, donde la gente muchas veces ya se ofusca, y tú ves que sí se puede con liderazgo, con detección de oportunidades, con tecnología, con las herramientas analíticas, se pueden generar grandes cosas en medio de los retos más difíciles. Sofía, en tu caso, tu decisión de lanzar tu startup, se desprendió de la maestría, durante la misma maestría dijiste, ah, quiero ir trabajando esto. Bueno, es como comentaba Mónica, también es algo que tenía en mente, pero no lo planeaba recién graduada, pero bueno, no se puede estar planeando todo. Entonces, en la carrera yo había desarrollado varios productos, y como que era eso, tenía las herramientas para desarrollar productos de alimentos, pero sentía que me faltaba esa parte, ese complemento del mundo de los negocios, entonces fue cuando decidí entrar a la maestría, como quiero crear algo, ya tengo la parte para desarrollarlo, pero me falta esa parte que conecta con el mundo exterior. Entonces, ahí fue como justo la combinación, y claro, a principios de año no, o sea, lo tenía en mente para dos años, algo más adelante, pero en cuanto empezó esto, fue lo mismo, fue como, es oportunidad, es ahorita, entonces, la verdad, estoy muy feliz de juntar dos áreas que me apasionan, y pues ahorita me encuentro haciendo de todo, desde toda la parte de alimentos, de que desarrollo de productos, logística, hasta la parte administrativa, digo, no soy experta en todo, pero ya tengo el conocimiento suficiente para empezar, y no sé qué, iré aprendiendo durante el camino, entonces, estoy muy feliz por eso. Y estoy seguro, Sofía, que obtuviste algo que yo espero que nuestra audiencia también obtenga, que es inspiración, y es ver casos de gente parecida en edad, parecida en perfil, que se ve que sí pudieron, y entonces, yo también quizás puedo, ¿no? Y creértela, y realmente tener esos ejemplos a seguir, y estar en un ambiente donde tanto de esto sucede, y tienes competencias de business plans, y tienes fondos de inversión, y tienes egresados que visitan la escuela y te platican, incluso reclutan de la misma escuela, están en un ambiente donde eso está sucediendo todo el tiempo, es sumamente contagioso y es increíble. Me gustaría que ahora pudieran compartir con la audiencia también, tomando la palabra como ustedes decidan, ¿qué es lo que más valor cada uno obtuvo de su experiencia? Porque una cosa es el salón de clases en EGADE, pero otra cosa es las conversaciones, los muchísimos eventos extracurriculares, los disruptive nights, las competencias, o sea, toda esa vida extracurricular tan rica que es la otra cara de la moneda de la experiencia de una maestría en EGADE. Entonces, ya sea una cosa muy formal, académica, o una cosa más personal, o un consejo de un profesor, ¿qué es lo que piensas que más te marcó a ti? Y si hay alguna anécdota que nos pudieras contar, pues bienvenida sea. Adelante. Yo, bueno, quisiera compartir con ustedes una experiencia que ahora todo el mundo dice innovar o morir, transformarse o quedar en el pasado. Y para mí lo más valioso, bueno, de lo más valioso es las experiencias que viví al lado de mis compañeros específicamente en los viajes. Uno de los viajes fue China. Entonces, ahí fue un claro ejemplo de verdad que si no te adaptas, ok, no es que nos fuéramos a morir, ¿verdad? Pero sí te la ibas a pasar muy mal, sí iba a ser como un shock que en vez de que digas ah, ¿qué crees que fue a China? Es así de no, acabo de regresar de China. Entonces, bueno, que no podías comunicarte con prácticamente nadie porque sí está bloqueado el tema del internet, el calor, que el tema del dinero, allá no es nada con tarjeta o es con WeChat o con efectivo, pero luego decía si cambio de más, no cambié, entonces, y por supuesto, la comida. La comida fue todo un tema, igual Andrés podrá decir algo al respecto, pero al final de cuentas es como, ahí es cuando ves realmente que te tienes que adaptar y es el tema cultural, incluso el tema de que nos respetan como que el espacio personal, entonces, son varias cositas que en su conjunto cuando llegas por primera vez y son las primeras horas como que sí es de mucho impacto para ti, pero es cuando dices, pues, aquí es donde tienes que tomar en cuenta todas esas, toda esa inteligencia emocional y todos esos skills que te has desarrollado a lo largo del tiempo y poner en práctica realmente que tienes que adaptarte rápido porque, pues bueno, ahorita lo estamos viendo con el tema de la pandemia y que no se adapta, pues, se queda atrás y el quedarte atrás, pues, igual es morir en el camino, ¿no? Entonces, para mí, los viajes fueron de mucho, mucho aprendizaje, igual Israel, ver cómo es un país que históricamente, o sea, incluso antes de la Segunda Guerra, ha tenido una historia muy complicada que forja su personalidad, que forja su identidad, que forja su manera de ser, desde el lenguaje, las palabras que utilizan, porque saben que ellos no tienen tiempo que perder, tienen que ser muy asertivos, tienen que ser muy competitivos, tienen que innovar constantemente porque no tienen recursos naturales, porque su vecino de al lado los está bombardeando, porque se están quedando sin agua, o sea, una serie de cuestiones que dices, guau, un país de 8 millones de personas, o sea, hace lo que quiere, ¿no? Y en términos positivos, y dices, ya quisiera que México, con la mitad de esa población, pudiera hacer eso. Y no es que no lo podamos hacer, es que yo siento que más bien no nos los ponemos como objetivo. De alguna manera, en general, toda Latinoamérica es muy abundante en recursos, lo cual nos deja en una zona cómoda, decir, bueno, no necesito esforzarme como aquellos que la mitad de su territorio es desierto, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y sí, eso es parte de las grandes experiencias no limitadas al aula que este tipo de programas detonan, ¿no? Las inmersiones, los viajes, las conversaciones, la mentoría de profesores, etcétera. Al respecto, Andrés, Fernando, Sofía, ¿qué nos quisieran compartir? Sí, a ver, yo tocaría como dos puntos o dos momentos que me parecen importantes. Lo primero es que me gustaría compartirlo aquí. Yo tuve la oportunidad de tener un rol, digamos que de liderazgo en mi grupo y yo digo que eso para mí fue casi que hacer un diplomado paralelo en liderazgo y toma decisiones y manejo de presión y una cantidad de variables que son realmente a las que se ve expuesta pues un líder de una compañía de cualquier organización de la vida real. Eso para mí fue ganadorcísimo y también me permitió evidenciar de alguna manera que la experiencia del MBA la construyes tú mismo, ¿sí? Pero que justamente EGADE me dio la oportunidad junto con otros compañeros también, creo que Mónica por supuesto está en ese grupo de los que éramos muy activos y a partir de esos escenarios pudimos organizar cualquier cantidad de eventos, tú mencionabas los disruptive nights, de eventos de networking, de comidas con invitados especiales, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso fue para mí una experiencia valiosísima que me forjó mucho en términos de liderazgo y por otro lado también te diría algo muy importante que pasa digamos adentro y fuera la clase y es la posibilidad de hacer cualquier tipo pues de negocios con tus compañeros de que se conviertan en partners tuyos, ¿no? Les cuento rápido, tuvimos la oportunidad con un grupo de tres compañeros durante el MBA de hacer una startup, vender, digamos, invertir muy poco, ¿sí? Empezar a facturar casi que 10x y acabarla, ¿sí? Fue una experiencia brutal. Con Mónica también ya tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño negocio por ahí terminando el año pasado, ¿te acuerdas, Moni? Y tengo por ahí otro amigo que se llama Carlos Dávila, obviamente lo conoces, que es un partner para mí tremendo en todos los temas de mentoría y consultoría. Entonces diría que esa posibilidad de hacer negocios con tus compañeros es clave. Claro, y eso conecta también con la red de alumni de EGADE, donde tenemos más de 20.000 egresados en cinco continentes, que son tus co-conspiradores, ¿no? Al igual que tus compañeros inmediatos de tu generación, de modo de que donde llegues va a haber algún egresado de EGADE listo para abrirte la puerta y apoyarte y eso también es invaluable. Sofía, ofrendando alguna anécdota, algo en particular que recuerden de su experiencia de aprendizaje en EGADE. En lo particular, el programa de MVM se diferencia entre otras cosas de otros programas porque tiene un periodo que se llama Practicum y básicamente realizas un par de proyectos en una organización de etapa internacional. En mi caso, estuve en una empresa aparte del grupo por esa llamada Metalsa. Es una empresa que a veces no suena tanto pero que una vez que estás adentro, al igual que muchos otros grupos en nores del país, te das cuenta que son un monstruo transnacional, ¿no? Y tuve la suerte de encontrarme con un mentor que en lo particular creo que me dio un plus enorme a mi formación académica en la maestría. Te das cuenta que muchas cosas, como decía a mi inicio, no sabes que no sabes. Me abrió las puertas de una manera impresionante, me ayudó desde cosas tan básicas como a ver, vamos a echarle un ojo a tu currículo, mira, comunicación ejecutiva, hace esto, hace lo otro, mira, preparación de reportes, hace esto, hace lo otro, esto, hace esto de manera, no de esta otra, mira, tienes que ir por acá, tienes que ir por allá. Entonces, yo creo que esta relación de mentoría que puedes encontrar, no solamente en este caso con un practicum, sino con un profesor, con un directivo, es valiosísima, ¿no? En mi caso, esa relación fue extremadamente fructífera, yo es algo que les recomiendo muchísimo que se puedan encontrar, que se pueden entablar una relación de mentoría con una persona que ustedes admiren profesionalmente, que quieran imitar profesionalmente, lo hagan, porque no tienen ni idea del valor que puede generar para ambas partes. No nos trata de solamente absorber y absorber y absorber, sino que es una relación recíproca en la cual ambos crezcan, obviamente, tú como profesionista joven vas a tener mucho más que aprender que la contraparte, pero a mí en lo personal, y es algo que agradezco mucho alegado que me haya dado la oportunidad de estar en contacto con este tipo de profesionales, porque siento que es dar pasos agigantados, es construir sobre los hombros que alguien ya construyó, entonces puedes acelerar tu carrera, puedes, digo, no se vive en cabeza ajena, pero puedes adquirir experiencias de otra manera, jamás voy a tener acceso a ellas en esa etapa profesional. Así es, y es, si vas a salir y tu desarrollo profesional va a tener esta pendiente positiva, pues es salir y que tenga el doble de aceleración, ese despegue, por todos los recursos y conexiones y mentores que dejamos en ti o que buscamos dejar en ti. Sofía y Mónica, quiero tocar un tema, en EGADE, como ustedes ya lo vivieron, es muy importante, claro, la innovación, el espíritu emprendedor, el uso de la tecnología, el ver oportunidades hasta en las crisis más desafiantes, pero también lo es el tema social, el tema ambiental y el tema, por supuesto, de la paridad de género, es decir, el liderazgo incluyente donde lo importante es el talento, la riqueza de ideas que traemos a una organización. Nosotros estamos bastante orgullosos, aunque por supuesto vamos por más, del importante porcentaje de mujeres y lo digo porque tenemos aquí en la audiencia más o menos una distribución bastante parecida entre hombres y mujeres. ¿Cómo fue su experiencia como mujeres en EGADE? No sé si quisieran abonar un poquito a eso. Sofía, ¿gustas hablar tantito? Sí, un poco. Y bueno, como siendo mujer en nuestro programa éramos 23 y éramos 6 mujeres, entonces la verdad es que en términos de números sé que va creciendo en los programas, la segunda generación sé que ya hay mucho más mujeres y estoy súper orgullosa de eso y la verdad es que la participación entre ambos géneros es súper, súper enriquecedora y hay diferentes puntos de vista siendo hombre-mujer lo que lo que quiera hacer. Entonces, la verdad es algo que en EGADE se respeta muchísimo y puedes estar muy, muy cómodo y participar en todo lo que se presente. Muchas gracias, Mónica, ¿coincidirías o en tu generación creo que la estadística fue ya un poco ya superior incluso? Sí, justo y es algo que a final de cuentas sí lo ves en los proyectos, en las clases, el tema de tener esta diversidad, incluso por ejemplo en nuestra clase particularmente también teníamos la diversidad de nacionalidades, la diversidad también de edades, la diversidad de carreras y background, entonces creo que siempre aporta un tema de diversidad y nosotros en la medida de lo posible, bueno, eso es algo que yo siempre busco, es como esa invitación a que una minoría sea del tipo que sea, pues que sea incluido y busca que ya no sea minoría, ¿no? Exacto y mencionabas también el tema internacional que es una también de las expresiones de diversidad donde tenemos enegada a nivel nacional entre profesores y alumnos tenemos ahorita alrededor de 45 nacionalidades, entonces sí buscamos que sea una parte muy potente y no por nada somos la escuela de negocios más globalizada, más internacional de América Latina, ¿no? Y eso también incluye por supuesto todos los convenios que tenemos con 32 escuelas de negocios y la oportunidad de tomar periodos académicos fuera, tener dobles grados, veranos fuera también, etcétera. Yo al principio del panel de hoy comenté un poquito de lo que cada uno de ustedes ha hecho al graduarse, pero me encantaría que volviéramos a compartir en vos y ustedes con un poco más de detalle sus proyectos porque creo que los cuatro están haciendo cosas verdaderamente interesantes e inspiradoras para la audiencia. Entonces si pudiéramos comenzar contigo Fernando y ahí voy dándole la palabra a los demás para platicarnos ahora qué haces, qué estás haciendo y la gente pueda ver pues esa potencia que pudiste capitalizar al hacer la maestría. Claro, yo estoy en una empresa que se llama Bitso, Bitso es una empresa de lo denominado FinTech, específicamente criptomonedas, es una, es una empresa que está un poquito en boga, un poquito mística, mucha gente no sabe, mucha gente le intriga, esa inquietud nació en mí desde la licenciatura, realicé mi tesis de un tema indirectamente relacionado y justo cuando iba finalizando mi carrera encontré una vacante que creía yo que se ajustaba mucho a mi perfil, apliqué y entré a la empresa. Inicialmente como gerente de estrategia, posiblemente la empresa pasó por una transformación en la cual se descentralizó la toma de decisión de estrategia y yo pasé a un puesto de procesos de ingeniería, algo que jamás me hubiera imaginado como licenciado a un derecho. La verdad es fascinante estar en una empresa de este tipo. Ves cosas que en un ambiente corporativo yo jamás pensé en ver. La famosísima transformación digital e innovación y papapá y PPP y que las empresas mueren por ello y te das cuenta que de repente hay unas empresas que ni siquiera se dan cuenta que lo viven. A veces la agilidad, la toma de decisiones de una manera poco tradicional para mí ha sido fascinante de entender, de estudiar, de vivir. Ver como una empresa de repente de 50 personas o de 60 personas da servicio a 800 mil y de repente da servicio a un millón y de repente ves que cada día 10 mil clientes nuevos y de repente ves con la pandemia el mejor mes en la historia de la compañía y dices es que esto es una cosa de otro mundo y ves un crecimiento brutal. En lo particular para mí ha sido una experiencia también muy personal de cambio de carrera de decir a ver tienes que aprender esto que en tu vida profesional o en tu vida de formación te has enfrentado programar procesos a ver que aprender esto que aprender el otro pero creo que eso te da riqueza o por lo menos me dio riqueza a mí como profesionista ¿no? Creo que mi historia es la de una persona que decidió hacer un pivote y que ahora en día estoy haciendo algo completamente diferente en una en un en un en un en un en un sering completamente diferente a lo que yo me imaginaba estar y creo que el legado tuvo por lo menos en mi caso muy personal tuvo un gran papel en ello Muchas gracias Fernando Andrés nos platicas ahora de tus quehaceres profesionales Claro Jaime bueno fíjate yo tengo digamos que dos grandes facetas la primera que es digamos que mi main role hoy es justamente esta posición de manager MBA associate en Aero México para contarles un poquito más de qué trata esto es un programa de trainees MBAs somos 10 MBAs de diferentes escuelas de México y del mundo son dos años el primer año es aquí en México con Aero México el segundo año es en Atlanta con Delta Airlines y luego volvemos a una posición directiva aquí en Aero México y particularmente hoy estoy llevando pues todo un programa de Change Management que impacta aproximadamente a 8000 trabajadores de la compañía que eso sumado a pues como ustedes bien sabrán pues el impacto tremendo que está teniendo la crisis en esta industria en particular pues es un la verdad que un proyecto y un desafío absolutamente retador que además quisiera decir es algo que nunca me imaginé nunca me imaginé estar aquí y de entrada pues al ser un MBA program mi tiqueta de entrada a esta posición pues fue mi MBA de GADE comenzando por ahí y luego por supuesto pues todas las competencias y conocimientos que he tenido que demostrar pues a lo largo de estos meses y verme en situaciones ¿no? al frente digamos presentando el proyecto al frente de un panel de cuatro vicepresidentes y de este lado pues tu MBA y a Soviet ¿no? sacando la cara y mostrando el proyecto pues es una experiencia absolutamente fascinante para mí eso por un lado y por otro lado como tú mencionabas ahí en la presentación pues digamos que realizó actividades de consultoría y mentoría en comunicación e innovación que la comunicación es mi gran pasión mi comunicación para los negocios y pues eso también creo que ha sido una experiencia fascinante para mí el cambio de lo que hacía el año pasado a lo que hago hoy en ese sentido también digamos ha tenido un improvement tremendo porque la conversación ahora es otra ¿no? es comunicación ¿ok? pero comunicación con un propósito de negocio ¿no? y eso te digo para mí pues el crecimiento ha sido increíble en ese sentido fantástico y además el tuyo es un buen ejemplo de alguien que está en un empleo tradicional pero que al mismo tiempo tiene una práctica independiente ya sea de una persona o de varias personas tipo una startup por un lado ¿no? y eso es un modelo muy atractivo obviamente demandante de tiempo yo no sé qué tanto duermes Andrés pero te da resiliencia te da una gran resiliencia y sin embargo y sin duda nutre toda tu esfera de práctica y ejercicio profesional contactos etcétera fantástico si me permites compartir yo creo que eso te nutre te motiva te da señority te da conocimiento te da cancha la verdad que es tremendo y de alguna manera digamos yo diría que mi startup soy yo mismo ¿no? como profesional porque eso te da un exposure también un personal branding que es fundamental para tu crecimiento entonces sin duda creo que vale la pena hacer eso absolutamente y eso sucede cada vez más en egresados profesionistas de maestría allá afuera que deciden volverse consultores asesores de altísimo valor agregado y es un camino sumamente atractivo e interesante Mónica cuéntanos un poquito de tu proyecto ahora claro bueno como comentabas al inicio soy cofundadora de la cosita chula que by the way los invito a todos a que nos sigan en redes sociales y que justamente busca esa nueva vista muchas veces cuando incluso en los viajes que tuvimos así de México ¿no? y hay todavía personas que siguen pensando pues ya sabes como que en el charro o nada más en el tequila y la idea es mostrar a nacionales y extranjeros esta gran riqueza natural cultural que tenemos y que muchas veces como lo damos por hecho cuando yo les mostraba también a las personas allá en el extranjero de los diferentes viajes que hacíamos se quedaban maravillados decían ¡guau! esto es México y los colores entonces es mucho llevar como a ese siguiente nivel un emprendimiento social en el cual veas varias vértices que no nada más es el hecho de ¡ay! el pago justo a los artesanos es también un tema de equidad es un tema de desarrollo profesional que diga el artesano bueno no nada más me quedo como artesano siempre o siempre voy a hacer esta actividad sino como la madurez que puede tener empoderamiento a la mujer de ayer pues es el jefe de taller el papá o el y como también John role model ¿perdón? se nos estás cortando un poquito se está congelando un poquito la pantalla hola hola ¿me escuchan? sí ya ya te escuchamos bueno si quieres Mónica en lo que ahorita mejora tu conexión Sofía platícanos un poquito también de lo que tú estás haciendo ahora sí claro que sí bueno como les había mencionado actualmente me encuentro mezclando bueno fusionando las dos áreas que me encantan que pues es el mundo de los negocios y alimentos entonces es por eso que empecé mi propia marca y iniciaré con un producto de chocolatería entonces la verdad esto puedo decir que el programa me abrió los ojos sí sí era algo que tenía en mente y que quería hacer pero también me ayudó a como ver las oportunidades y aprovecharlas y bueno algo que puedo decir que me marcó y que me ha demostrado que puedo hacer lo que me propongo fue esa parte como mencionaba Fernando de los practicums un proyecto de transformación digital que al principio yo me asusté como no yo soy ingeniera en alimentos pero ok soy ingeniera en alimentos pero puedes aprender de todo lo demás entonces fue como ok si puedo aprender de esto también puedo tener mi propia mi propia empresa en tiempos de crisis entonces es como esa parte de tomar las herramientas que tienes y atreverte a usarlo y creer en que lo puedes en que lo puedes hacer entonces seguiré aprendiendo sobre esto y utilizando esas habilidades y seguir aprendiendo es algo que sin duda todos todos somos estudiantes permanentes quisiera pasar una fase de tomar preguntas de la audiencia ya tenemos cuatro aquí en el chat no garantizo que si la gente empieza a escribir 30 preguntas más alcancemos a responderlas todas pero haremos nuestro mejor esfuerzo en los minutos que nos quedan entonces si algunos de ustedes en la audiencia desean ir tecleando sus dudas en el Q&A en el chat adelante vamos a ir tomando algunas estoy viendo algunas preguntas alusivas a por qué elegir EGADE y no alguna otra escuela entonces no sé si algunos de ustedes pueden hablar de qué ahora sí que ya en retrospectiva además no solamente porque eligieron EGADE en un principio sino además ya habiendo vivido todo lo que vivieron por qué elegir EGADE sobre otra opción de escuela de negocios me gustaría opinar un poquito al respecto yo cuando hice la exploración me encontré con esa disyuntiva mi papá es egresado de otra escuela de negocios muy renombrada aquí en México entonces yo tenía mi mamá es de técnico un terreno entonces yo decía a ver medio conozco las dos experiencias los dos me plantean al final fue una decisión un poco más sencilla entre comillas por la naturaleza del programa que yo estudié si yo hubiera encontrado en MBA A o MBA B puede que la decisión hubiera sido un poquito más compleja sin embargo en retrospectiva no creo que sea una mala oferta la que tenemos en México escena de negocio pero hablando de mi experiencia creo que para una persona que se encontraba en mi posición y de mi perfil el MBA en México perdón el MBA de delegada es la única opción es el único programa de su estilo en México por lo menos hasta donde yo tengo noticia entonces la decisión fue muy clara ahora yo estoy hablando desde mi perfil desde un perfil de recién egresado con poca experiencia entonces si bien indagué si bien me empapé el consejo que yo puedo dar es que hagan su investigación pero se van a dar cuenta que si lo que buscan es un MBA va a ser el único MBA en México de su altura y con sus características ahora si su experiencia es de si lo que buscan es un MBA creo que no soy la persona indicada para contestar esa pregunta ¿Alguien egresado de nuestro MBA que pueda tomar el balón? Sí, por supuesto Fía de Jaime yo creo que que las razones de por qué EGADE pues la número uno es lo que me llevó a mí tomar la decisión fue la reputación de la escuela no solo en México sino en toda Latinoamérica quiero que sepan que por ejemplo en Colombia que hay grandes escuelas de negocio EGADE siempre es el punto de referencia incluso para el examen de admisión entonces con eso ya pueden dimensionar un poco lo que significa EGADE yo creo que a nivel regional que es de alguna forma un faro en la educación ejecutiva y pues de este nivel y te diría también que por otro lado parecía lo que comentaba Fernando de su programa como el full time MBA no hay no hay yo creo que no hay no hay en México segurísimo y no hay en Latinoamérica tampoco que digamos que cumpla con todos esos factores ¿no? que de hecho estaban en mi checklist de alguna manera ¿no? que fuera un año que fuera 100% en inglés que tuviera esa exposición experiencia internacional yo creo que para mí pues cumplía con todos los requisitos y por eso fue pues también una experiencia 360 perdón Jaime solamente agregando algo rapidísimo yo como egresado de Lupe que es institución hermana de de otra escuela de negocio también hay una hay un punto mucho de estilo las dos hay dos instituciones más importantes de negocio en México las dos tienen estilo muy característico que yo este le convino al auditorio a que se acerquen inmediatamente se van a dar cuenta en mi caso el EGADE tiene un aroma un sabor distinto completamente diferente para bien o para mal creo que también hay una cuestión de mucha compatibilidad personal no estoy diciendo que una sea mala simplemente que hay una cuestión de gusto ¿no? de acuerdo y mucho del acento de la cultura nuestra que es la de EGADE y la del tecnológico de Monterrey muy centrado en el espíritu emprendedor en el uso de tecnología es un espíritu muy crítico y de y de mucha originalidad en el planteamiento mucha frescura en el análisis de las oportunidades de startups de llevar esta innovación a empresas de cualquier tamaño eso es mucho del ADN de la forma en la que enseñamos y también del perfil de los estudiantes que buscamos y que se sientan cómodos con ese tipo de cultura muy dinámica muy hands on muy cuestionadora este Mónica y Sofía no sé si ustedes tengan algo algo que aportar ahí de de por qué EGADE o por qué ustedes eligieron EGADE en su momento yo este espero que ya no haya problemas con mi internet nada más yo creo que es un tema un conjunto desde decir incluso está el tema también en qué es mejor está como cuando eliges la carrera dices ah pues fulanita de tal es mejor en ciencias sociales fulanita de tal es mejor en temas de ingeniería por dar un ejemplo lo mismo pasa con las escuelas de negocio entonces yo creo que es un conjunto de cosas es tu perfil sin duda el decir con qué hago match tú lo dices muy bien Jaime es el tema de la cultura incluso desde que tú entras a las instalaciones como que dices esta se ve más X esta se ve más Y entonces puedes empezar a decir como que si me veo aquí no me veo acá el tema de la reputación en todos los temas de ranking y aparte cómo se ha comportado porque a lo mejor tú dices bueno este 2019 salió súper bien pero ve en 2018 puede que ejemplo no esté en segundo lugar sí pero el año pasado va iba en primero y entonces va para atrás en vez de para ir para arriba entonces son como muchas cosas el tema de los convenios el tema de las experiencias y por supuesto el programa ¿no? al final de cuentas tú buscas como algo muy específico y entonces dices ah pues esta institución tiene eso que yo particularmente estoy buscando de acuerdo pues estamos terminando a las 5 en punto pero no quiero terminar sin antes invitar a la audiencia a que se acerquen a nosotros para cualquier otra duda que pudieran tener a mí personalmente a nuestro increíble equipo de admisiones y de marketing para resolver cualquier duda o incluso a ustedes mismos como nuestros egresados que son definitivamente los mejores embajadores vamos a poner me parece que una lámina sobre un el siguiente webinar en esta serie de Getting Ready for Business que consiste nada más y nada menos que el gran Salvador Alba que es el presidente saliente del TEC que durante muchos años encabezó nuestra institución fue presidente del Tecnológico de Monterrey y él personalmente va a dar una conferencia que se llama Liderazgo Transformador Transformative Leadership donde él va a hablar de todas sus experiencias transformando el TEC en estos años pero también como presidente de PepsiCo en Latinoamérica durante también muchos años más enfrentando muchísimos retos y de verdad es una persona con mucho de quien aprenderle y una calidez y una humanidad increíbles eso aquí está y aparece el 13 de julio a las 4 ahí está el código QR también para que se registren aprovechenlo este país necesita muchos más líderes como Salvador y estamos apostando a que nuestros panelistas pero también ustedes en la audiencia tomen esa batuta en los próximos años también con esto cerramos agradecerle a nuestro panel toda su energía todo su tiempo su ejemplo y reiterarle a la audiencia que estamos aquí para servirles y platicar cuando ustedes gusten muchísimas muchísimas gracias